Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta semana quería hablarles acerca de una de mis últimas lecturas, una experiencia lectora triple, porque se trata de una trilogía, que es una trilogía bastante atípica, ya verán. Me estoy refiriendo a la trilogía involuntaria de Mario Lebrero, que está compuesta por la ciudad, el lugar y París. El nombre de la trilogía se debe a que el propio autor así la denominó, luego de haberse publicado las tres novelas, o sea, advirtió que compartían un tema central, un escenario común, que es la ciudad, pero todo esto sin haberse lo propuesto con anterioridad, ¿no? Fue pura casualidad, él las escribió de forma independiente y luego advirtió esta conexión, pero además tienen muchos temas comunes que las identifican y que las relacionan, pero se pueden leer perfectamente de forma independiente. Después, con respecto al orden, el orden que presenta esta edición no es el orden de publicación de las novelas, sino el orden en que fueron escritas, porque con respecto a la publicación, París se publicó antes que el lugar, sin embargo fue escrita después. Para quienes no saben o desconocen quién es este autor, su nombre real es Jorge Mario Barlota Lebrero, pero en el ambiente literario adoptó el nombre de Mario Lebrero, su segundo nombre y su segundo apellido. Fue un escritor uruguayo que nació en 1940 y falleció en el año 2004, pero no fue solamente un escritor, sino que también fue humorista, cineasta, redactor de una revista, creador de crucigramas, guionista de cómics, hasta librero fue. Como verán, un personaje polifacético, que también fue calificado como un escritor raro, que prefería estar a las sombras del ambiente literario, daba pocas entrevistas, pero sin duda es un personaje muy querido en el ambiente, hasta dirigió un taller literario. Bueno, yo me acerqué bastante a las obsesiones, manías y fobias del Lebrero, porque leí con anterioridad la novela luminosa, que dicen que es su obra cumbre, la que hay que leer para entender un poco más su literatura, y realmente creo que sí, porque entrar a la trilogía involuntaria, habiendo leído antes la novela luminosa, te da otro panorama. Pero bueno, una de las cosas que pude ver es que la novela luminosa sí era autobiográfica, y esta trilogía se supone que no, pero encontré muchos rasgos del propio Lebrero en los protagonistas de las tres novelas. Hay una continua comunicación entre Lebrero y sus personajes, pareciera tal cual que Lebrero traspasa sus preocupaciones existenciales a sus protagonistas, entonces uno puede encontrar ciertos rasgos comunes, y esas preocupaciones existenciales aparecen muchas veces de forma muy cómica, pero también tienen un dejo de dramatismo. Lebrero propone un universo que es muy divertido, muy entretenido, que uno no es consciente realmente de lo rápido que va avanzando con la historia, a mí me captó la atención de inmediato, y la curiosidad sobre todo. Tiene algo de cinematográfico también, pero además el trasfondo es muy angustioso, es pesadillesco, los personajes están desorientados, son personajes que no encuentran el camino, o que no tienen la suficiente fuerza de voluntad para avanzar, pero Lebrero encuadra todas estas peripecias espirituales, llamémosle, en escenarios que son sumamente originales, que acompañan perfectamente esta búsqueda a través del inconsciente. Por eso toman relevancia los sueños y su interpretación, y Lebrero creía firmemente en que la interpretación y el análisis de los sueños contribuía mucho a comprenderse mejor uno mismo, y este es el motivo por el cual las experiencias soníricas y su traducción en lenguaje simbólico van a estar presentes en los tres textos de esta trilogía. Sobre todo en París, la tercera novela, en la que el protagonista va a transitar a la vez por estados de sueño y de vigilia, se van a superponer realidades, algo así como estar soñando despierto, o estar soñando siendo consciente que se está soñando. Si les interesa la temática de los sueños como a mí, esto es una maravilla, a mí me voló la cabeza, pero si no les interesa tanto, no se preocupen que no se desdibuja la historia, o sea, no es surrealismo. Lo único que hace Lebrero es explicar estos dilemas existenciales que les mencionaba a través de estos elementos oníricos, a través de los sueños, como ir a una búsqueda interior, digamos, introspectiva, para dar explicación a lo que le está sucediendo al protagonista, y además son preocupaciones con las que todos podemos empatizar, porque no dejan de ser dilemas comunes a toda la humanidad. Pero algo que me pareció increíble es cómo describe la sensación brumosa de nebulosa cuando uno despierta, que está con un pie en este mundo y un pie todavía en el sueño. Bueno, lo logra maravillosamente, uno lo lee y es tal cual la sensación, y bueno, eso acompaña toda la atmósfera y la historia, el camino interior del protagonista, está muy bien logrado. Me llegó algunos minutos recobrar la totalidad de la conciencia de vigilia y desalojar de la habitación las imágenes soñadas. Esta dificultad para salir del sueño me dejó preocupado. Sentía desde el momento en que había bajado el tren y pisado la estación que algo en mí no andaba nada bien, que ahora casi no había puntos de referencia, ni dentro de mí ni fuera. No hallaba nada que pudiera tranquilizarme, que me diera una mínima idea de orden o de confianza. Una de las cosas que decía el hebrero y que me pareció muy interesante estar en uno de los prólogos es que el mundo interior siempre se ha situado en lo fantasioso, lo irreal, y que el mundo exterior, la realidad que nos rodea, no se ha puesto en duda. Entonces es a partir de ahí que se califica que es realista y que no. Y bueno, el hebrero consideraba que el interior, el inconsciente, y todas las herramientas para analizar ese inconsciente, dentro de las cuales están los sueños, es tan real o más que la realidad que damos por sentada. Me pareció un punto de vista muy interesante y no logré encontrar la entrevista que mencionan en el prólogo, que creo que es del año 92, así que cuando la encuentre se las dejo en la descripción. En las tres novelas vamos a tener una sensación constante de déjà vu. El hebrero pone el énfasis en la memoria, en la pérdida de la identidad, en la falta de voluntad que nos impone la comodidad, con cuánto se conforma el ser humano, bueno, la lucha con uno mismo, todas estas cuestiones. Y otro rasgo común de los tres textos es que siempre aparecen personas u objetos inaccesibles. Por ejemplo, dentro de los objetos, los libros. Siempre están presentes los libros. Y son inaccesibles porque o están en otro idioma, que no se pueden leer, un idioma extraño o diferente, o están escritos con letras de nuestro alfabeto, pero de forma arbitraria, lo que también impide la lectura, o no son interesantes. Entonces, bueno, siempre están ahí, pero para ser tocados o observados, pero no leídos. Bueno, la contemplación de los objetos de deseo. Lo mismo pasa con las figuras femeninas. Yo les contaba en el video pasado que leí un artículo que decía que el texto de Adolfo Bío y Cazares, la invención de Morel, tiene rasgos góticos. Y no sé si es porque me quedaron los elementos del género gótico en la cabeza. También encontré estos rasgos en los tres textos. Por ejemplo, el entorno asfixiante, claustrofóbico, la existencia de túneles, de laberintos, de pasillos eternos con bifurcaciones, la idea de que no hay escapatoria posible, la importancia de las figuras femeninas, la desconexión tiempo-espacio, lo espeluznante, lo asqueante, hasta lo terrorífico, por momentos. Y bueno, llegó el momento de contarles de qué va cada historia. Un detalle es que el hebrero detestaba los prólogos porque interferían en la experiencia entre el autor, en esa comunicación entre el autor y los lectores. Así que voy a ser muy muy breve, muy escueta y no voy a mencionar nada relevante. En la primera novela de esta trilogía, La ciudad, un hombre, las tres novelas van a estar narradas por un protagonista en primera persona que no sabemos su nombre. Y en este caso el protagonista encuentra una casa que está en muy mal estado y que piensa arreglar, ocupar y acondicionar a su gusto y sale al almacén. Pasa algo que da punta pie a una historia que es realmente impensada pero que no les puedo decir más para no estropearles de lectura. Lo que les puedo decir es que me reí mucho con esta novela y algo que me maravilla del hebrero es lo impredecible de su trama pareciera tal cual que el argumento se va acomodando a las decisiones y a la intencionalidad del protagonista, del personaje principal. Decisiones que además son muy inesperadas y hasta tragicómicas. La ambientación es increíble, eso es lo mismo en las tres novelas. Las descripciones, cómo logra de forma simple hacer una composición del lugar y una composición interior del personaje que eso a mí me gusta muchísimo del hebrero y ya les digo, encontré muchas cosas de sí mismo pero también hace un gran uso del absurdo, de situaciones que la lleva a extremos descabellados. Vamos con la segunda novela, El lugar. Bueno, en este caso el narrador despierta en una habitación fría y oscura y en el piso, acostado en un piso de madera y no recuerda cómo llegó a ese lugar. Apenas recuerda pocos detalles de unas cosas que hizo antes pero nada más y les aseguro que nada de lo que imaginen les va a dar respuesta a lo que va a ocurrir en esta historia. Esta novela me encantó, fue mi favorita de las tres. Si tuviera que elegir, aunque las tres me gustaron, elegiría esta. La devoré, realmente. Llega más al fondo en temas que a mí me interesan mucho como por ejemplo explora los automatismos de la mente, la alienación, enajenación, la insensibilización, la ausencia de emociones, pero también explora el lado contrario, la desesperación. Y me pareció impresionante cómo te hace transitar por los distintos estados emocionales del protagonista. En París, la tercera novela, el protagonista regresa a la ciudad y parece no recordar haber estado allí previamente, pero a la vez parece recordar que todo está igual. Bueno, desde un inicio ya te plantea este enigma, esta interrogante. Es un viaje de retorno muy atípico. Cuando lo lean van a ver por qué. Y de las tres me parece que es la más extraña, la que tiene mayor componente simbólico y la que tiene mayores, no sé si decirle interrupciones, mayores... mayores discordancias, no me salía la palabra, temporales y espaciales con respecto a la realidad que nos rodea. Lebrero reitera en las tres novelas la idea de circularidad, de repetición, de retorno, pero en esta novela, en París, creo yo que está más arraigada esa idea porque el protagonista regresa a París luego de un viaje muy largo e inmediatamente nos preguntamos en qué tiempo estamos. El propio narrador asume en un momento que hay algo con el tiempo que está desajustado, algo que lo está desesperando y me pareció una genialidad. Me pareció brillante que el tiempo pase por el tamiz subjetivo del narrador de forma de que el lector afloja en ese sentido, deja de cuestionarse la lógica de los hechos y puede dedicarse a leer con tranquilidad. Bueno, hasta acá llegué con el panorama de cada novela, de cada trama. Creo que los dejé en el punto justo para que se queden con la intriga de qué sucedió a continuación. Me encantaría que lean al hebrero. Creo que es un escritor diferente, que es una experiencia realmente única, más allá de los gustos o no personales. Como les decía en el video anterior, se entra mucho a clasificar a la literatura en tal o cual cajita, en tal o cual género o en tal o cual gusto, cuando en realidad del hebrero, por ejemplo, se ha dicho que es inclasificable y se lo ha ubicado más acá, más allá. Pero creo que al final lo mejor que uno puede hacer es leer y ya está, sin preocuparse tanto y hacer la propia experiencia. Por favor, cuéntenme si leyeron esta trilogía, qué les pareció, si leyeron algún otro libro del hebrero. Yo ya les digo, leí solo la novela luminosa y ahora esta trilogía involuntaria, así que también estoy abierta a recomendaciones. Les agradezco por acompañarme una vez más, les mando un beso enorme y nos vemos en otro encuentro en un libro más cerca.